Proverbios 3.24 Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Proverbios 3.24 El Señor nos guardará durante la noche. Quienes se acuestan bajo la protección del Señor están tan seguros como los reyes y las reinas en sus palacios, y todavía mucho más seguros si cuando nos acostamos también se acuestan con nosotros todos los cuidados y las ambiciones. Obtendremos en nuestras camas un descanso de naturaleza tal que ni los ansiosos ni los ambiciosos pueden encontrar en las suyas. Los malos sueños serán desterrados, o aun si vinieran borraremos la impresión que nos dejen sabiendo que son únicamente sueños. Si dormimos así, estaremos bien. Cuán dulcemente durmió Pedro, cuando ni siquiera la luz del ángel lo despertó, y requirió de una fuerte sacudida en su costado para que se levantara. Y sin embargo, estaba sentenciado a morir en la mañana. Así han dormido los mártires antes de ser incinerados, pues que a su amado dará Dios el sueño. Para tener un dulce sueño, debemos tener vidas dulces, armoniosas, fieles, temperamentos dulces, calmados, serenos, meditaciones dulces y un dulce amor. Porque cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¡Suscríbete al canal!